Noticias Vallevisión Empresarios invitados especiales Este Consejo de Regidores o más bien este Honorable Ayuntamiento de La Vega tiene varias metas dentro de las cuales está primero la frase célebre que establece honor a quien honor merece y darle a cada quien lo que le corresponde Esas dos frases las hemos acuñado desde que nos instalamos en este Honorable Ayuntamiento el 16 en agosto de 2016 Voy a dirigir esta palabra estas palabras al señor Ministro directamente Señor Ministro Miren, los aquí presentes nos sentimos altamente regocijados por tener el privilegio de que usted nos permita compartir un momentito de su apretada agenda Con esta actividad usted puede tener la certeza de que su presencia entre nosotros es muy apreciada y este pueblo de La Vega a través de esta actividad en la persona de su Honorable Alcalde de este Honorable Ayuntamiento le expresa su más sincero agradecimiento por sus aportes al desarrollo provincial Cuando hablamos de cada una de las iniciativas que se han desprendido de la sociedad de La Vega y que se han desprendido del seno de la Iglesia Católica todas han sido correspondidas de manera positiva en un 100% Este caballero que hoy tenemos aquí ha hecho una inversión a través del Ministerio de Turismo de casi mil millones de pesos en el municipio de La Vega Muchas primicias y tiene muchas primicias vinculado a las raíces cristianas no solo de la República Dominicana sino de las raíces cristianas de América y eso y eso hay que trabajarlo y esto que me decía hace un rato y lo dijo aquí Monseñor Héctor Rafael es el nombre que me lo recuerdo de algún sitio no sé de dónde Héctor Rafael Rodríguez sobre La Vega Vieja La Vega Vieja ha sido una añoranza de hace mucho tiempo de los vejados pero ya el rescate el remunzamiento la puesta en valor de La Vega Vieja ya a partir de ahora no va a ser un sueño ya se recata muy muy precisamente Noticias Vallevisión La Vega Vieja 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 La Vega Vieja